¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doughty Studios. En esta ocasión te traemos la guía de cómo obtener Prismarina fácilmente dentro de Minecraft Legends. La obtención de recursos en Minecraft Legends es fundamental, ya que forma parte del pilar del gameplay de este título, pero algunos recursos tendrán una forma específica de farmeo, como es el caso de la Prismarina, que en esta guía te diremos las mejores formas de obtenerlo. Bien, primero que nada vamos a la pregunta, ¿Cómo conseguir Prismarina? Bien, pues existen dos formas, destruyendo las bases de Piglins, que es una de las mejores formas de obtener este preciado recurso. Para ello tendremos que llevar nuestras unidades a derribar las edificaciones Piglins, sin embargo tenemos que tener en cuenta tres factores. Uno, que algunas bases Piglins no arrojan Prismarina de recompensa. Dos, algunas bases Piglins son muy difíciles de conquistar, por lo cual se puede dificultar la obtención de este recurso, entonces se recomienda evitar estas peligrosas bases y enfocarse en bases más sencillas. Y tres, tendremos que saber administrar el tiempo invertido en el farmeo de este recurso, para no descuidar nuestra base o la obtención de otros recursos igual de importantes. Bien, aquí tenemos que hacer un paréntesis en que nuestro personaje no puede derribar edificios, así que para destruir los edificios de los Piglins necesitaremos llevar ejército, así es, golems, zombies, creepers, etcétera, todo el ejército que podamos para derribarlos. Nuestro personaje servirá para destruir a las unidades Piglins únicamente. Y bien, la segunda forma de obtener este recurso es por medio de los cofres que están distribuidos de manera aleatoria por todo el mundo, con lo cual tendremos que enfocarnos en la exploración. Se recomienda utilizar el Tigre para desplazarnos más rápido por la superficie del Overworld. Sin embargo, la disyuntiva reside en que tampoco está garantizado que nos salga Prismarina en el primer cofre abierto, así que sería estar explorando, por lo cual la mejor opción es ir a destruir las bases Piglins que son de bajo nivel. Bien amigos, con esto finalizamos esta guía de obtención de este preciado material, y aquí vamos a dejar el video, si te gustó dale like, comenta qué te parece qué opción es la que utilizas tú, y nos vemos la próxima. Desde Doughty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.